50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. León quiere seguir poniendo en valor los espacios verdes de la ciudad. Decididos a lograr más reconocimientos como el que recientemente ha obtenido el Parque de Quevedo, el Ayuntamiento, a través del servicio de parques y jardines, estudiará presentar otros parques al Premio Internacional Green Flag, un galardón homólogo al de las banderas azules en las playas y otorgado por el Ministerio de Gobierno local británico. De hecho, tanto las banderas verdes como las azules comparten la misma entidad matriz y los criterios exigidos son similares. De esta manera, de acuerdo a los parámetros, otros parques de la capital leonesa entrarían dentro de esos requisitos para poder recibir el premio y sumarse al Parque de Quevedo. Según afirman desde el Departamento Responsable de Parques y Jardines, de cara a 2020 se están valorando varias alternativas. Entre ellas, la que más fuerza toma es el Parque del Chantre, en el barrio de la Chantría, inaugurado en 1998. Además, también las mismas fuentes puntualizan que podrían ser varios los espacios verdes que se presenten al premio, aunque al menos uno se ofrecerá con seguridad. Los criterios para obtener este reconocimiento se basan en 27 indicadores de calidad divididos en ocho áreas fundamentales que se comprueban a través de un jurado internacional que visita el parque. León continúa así en su acción por destacar un patrimonio verde del que el Parque de Quevedo ha sido el precursor y referente para los consecutivos reconocimientos. Gracias. 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 Gracias.